No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez, tu voz misteriosa habló Tu cuentas la historia, lo hago yo, lo siento mi vida es lo tu Sé que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla, boda en un huracán, un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Dedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro hay donde ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembres al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno No, 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 no En sueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible Pactado al fin En lazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Sí, sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la guerra El sol y pido de sus brazos Por cañón, por encima de sueños vendrá Y que así el poder de mi don Tu cuentas de historia lo hago yo Oye, María no va a llegar Él vio en tu chino Y que así el poder de mi don La pura verdad de sueños vendrá A volar de la sombrilla Y que así el poder de mi don Hoy y que llegaron No hablemos de Bruno Porque hablé sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno ¡Suscríbete al canal!